Bueno, esto viene aparejado de un proyecto que venimos trabajando desde el año pasado que se llama No me saque la lengua, en donde nuestra inspectora Silvana Baudino nos encargó de a todos los profes de la cuarta región escolar revalorizar las costumbres de los pueblos, reversionar canciones y que los chicos visualicen, se pongan en contacto con las costumbres que los identifican y bueno, el año pasado comenzamos entrevistando a Marcelo Rossi esa era la primera tarea que teníamos como profes de música y bueno, este año decidimos ir por más y como cumplía 115 años Maquena decidimos, se le dio la tarea a Marcelo de componer un tema y con los alumnos de sexto grado cantarla y más que en esta fecha especial Así que, bueno, es importante porque esto ocurrió hoy a la entrada del colegio a las 8 de la mañana con letra y música de Marcelo Sí, sí, es una checarera, quedó muy buena se llama Chacarera por mi pueblo donde habla de un poquito de todo, de lo que es Maquena las costumbres, la iluminación de noche y el sentimiento que le dio Marcelo porque ama a Maquena ¿Cómo vivieron los chicos en este momento y también los docentes? Se sintieron muy identificados con la canción y los chicos también les di la recomendación que la sintieran como propia porque está dedicada para ellos y por ellos ¿Rodrigo hiciste algunos arreglos musicales? Sí, Marcelo tocó la guitarra y yo le hice algunos arreglitos en el piano y los chicos hacían las voces a Marcelo Digo, qué interesante que baje la cuarta región de que se pueda comenzar a revalorizar por un lado que se está luchando para que el folclore sea materia en el colegio y que mejor esto, ¿no? Sí, sí, bueno, el proyecto, como bien dice no me saque la lengua, es esto de que no se pierdan las costumbres de que los chicos sepan por qué se llama así las costumbres que tenían sus antepasados, sus abuelos un poquito qué escuchaban, la música de antes es muy importante que no se pierda eso ¿Prosigue el proyecto este durante el año? Sí, 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 vamos a ir por más vamos a ver si podemos hacer otras canciones y mi idea es hacer algo global acá en Maquena con todos los profes de música algo en la plaza estamos esperando que la si no para el año que viene para que la están remodelando, ¿no? para que hacer algo más global que englobe a todo Maquena y a todos y muchos más chicos, ¿no? vamos a ver si no para el año que viene